¡Señores! Que tiró una pierna y nos devolvimos para atrás. Hay problemas. ¡Señores! Tienen que dejar de ponerme toda esta noticia. Voy a tener yo que coger toda la producción. Un día. Con dos mate babas que han puesto aquí hoy. Franklin Mirabal. De nuevo. ¿Cuándo está pagando Franklin? Franklin Mirabal. Sigue pasándose de las rayas con Diana Bell. Esa mujer ya no tiene familia. Al parecer el escándalo por la separación entre el cronista deportivo Franklin Mirabal y la presentadora de televisión Diana Bell Gómez es algo de nunca acabar. Ahora se ha dado a conocer audios muy comprometedores donde prácticamente le estará amenazando. Pongan ese audio a ver si lo callamos un ratito. ¿Tienen el audio por ahí? Póngalo en retorno. Pongan ese audio a ver si lo callamos un ratito. Que me siento mal por la situación porque entiendo que ella me abandonó de mala manera. Entonces ella me ha dicho que no quiere que me acerque a ti, ni a Mella, ni a William, ni a los niños. Y que si yo persisto en eso entonces me va a poner una orden de alejamiento a la fiscalía. Entonces como yo no quiero tener problemas con ella, me estoy despidiendo de ti. Luego en el futuro te saludaré con afecto. Pero mientras tanto ya no voy a tener ningún tipo de vínculo contigo Mercedes, ni con los niños, ni con Mella, ni con William, ni con nada. A Diana Bell que Dios la bendiga. Y si ella eligió algo mejor por mí, ojalá eso mejor le salga como ella lo tiene planeado. Que Dios te bendiga Mercedes. Ahí escuchamos una partecita donde él le dice a esa persona, llamada Mercedes, supe que ella va con una orden de alejamiento. De Sandra decía aquí, hay que ver si Franklin escuchó primero y se quiso adelantar. Claro. Escuchemos otra nota de voz. Fuegra, muy buenas noches. Esa es una mala noticia. Estuve hablando con Diana Bell Gómez esta mañana, tratando de buscar una vuelta en la situación. Ella insiste que no me quiere. Ella insiste que ya ella va a hacer su vida por otro lado. Y me dijo que ella quiere que yo me aleje de usted, que me aleje de los niños, que me aleje de William, que me aleje de Mercedes. Y que si no hago eso, me va a poner una orden de alejamiento en la fiscalía. Y como usted entenderá, yo no quiero tener más problemas con su hija. De manera que hasta no hago aviso, me estoy retirando. Que Dios le bendiga. Repetimos que Diana Bell nos ha autorizado a colocar esas notas. Primero le habla con Mercedes, le hace referencia a Mercedes, a esa supuesta orden de alejamiento. Yo lo que lo veo es que está dando gritos. Está gritando que no lo quiere. Está gritando que no lo quiere y está dando gritos. Es duro porque cuando tú eres feo y sin cuarto, tú agarras y haces un lío y busca cuarto y ya la tipa se va a arreglar porque los cuartos están. Perú, ese señor tiene el dinero, tiene la fama y no lo quiere. No, no hay opción. ¿Qué opción tú vas a tener? No hay nada. No hay nada. ¿Con qué tú la vas a impresionar a ella? No se puede bajar los años. Los años no se baja. ¿Tú sabes? Oye. No se puede hacer una cirugía que lo ayude. Pero que ya no hay más nada que hacer. Dime tú, Carlos. ¿Qué tú harías? Él tiene dinero y tiene todo. ¿Qué tú harías? Hay una funeraria. Que puede él comprar una caja. ¿A cuánto están los terrenos en ese mentero? Ay, ay, ay. Ya lo consigamos barato. No, para que se entierne. No, increíble. Y ese, mire. Ella es otra versión. Búscate una muchacha. Una señora. Una señora de su edad. De su edad. Te vea bien. Te vea bien. Tiene dinero. Es 27 que tiene Diana Velo. 28 por ahí. Ay, 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 ay. No, no, no. Dios mío, Padre Amado. ¿Eh? No, ya hay mujeres y se puede conseguir una joven. Vamos a sacar para la llamadita. Vamos a sacar para la llamadita. Para la llamadita. Oye, no, no. ¿Está usted de acuerdo en la diferencia de edad en una pareja, sí o no? 809-725-0505. ¿Usted cree que afecta la diferencia de edad en una pareja? 28-60. 30-50. ¿Por qué es que se da eso? ¿Eh? La diferencia de edad. 35-70. Carlos, ¿cómo es que se da eso en una gente mayora? No, ¿tú sabes por qué? Porque esto es menudito, es menudaje. Este es el cheleo. El cheleo. El cheleo, ahí está. Ay, 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 ay. Y después que tú le diste en la madre, y ese viejo, ese viejo. ¿A dónde? Ay, 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 ay. Yo estoy hablando de esto, en la madre de esto, que después que tú le diste en la madre, que no hay más nada. Que no hay más nada. ¿A dónde buscar? Que ya nada te impresiona. Y tú dices, total, esto no da para nada. Casa, 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 de todos, carros. Fama, porque le elevó. El hermano a los carros, le compró un carro también, porque es un hermano siempre que hay que tenerlo tranquilo. Y a la suegra hay que comprarle las patillitas y las recetas. Las recetas. La remodelación de la casa. El plafón en diciembre. Ponerle chijró también. Los niños, pagarle colegio de todo. Y al final. Y al final. Y al final. El señor me está dando tanto grito que llamó a la suegra. Suegra, Mercedes. Usted sabe. La hija no me quiere. Ya la hija dijo que no me quiere. No quiere estar conmigo. Que me iba a poner una orden de alejamiento. No me quiere. Lo que está es que ya no te quieren, Franklin. Mira, va a estar gritando tanto. Así, no. No, la gente no puede gritar tanto. Y es un cromo mujer. Dianabel es Dianabel. Sí, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga. Dios la bendiga. No, él ha hecho poco. Porque yo había dado tiro y de todo ya hace rato. Increíble. Yo siempre me iba a poner loco. ¿Doña? ¿Cómo que llamó? ¿Mercedes? ¿Mercedes? Su hija no me quiere. No me quiere. Yo me voy a alejar a la familia. Y lo último que dijo que me va a poner una orden de alejamiento. Mire, si a hombre le importa que hay preso para que lo vayan a ver ahí. ¡Le tiró! Se lo lleva. Por la vía del ponche. Señores. Yo creo que dos adultos tienen que hablar la cosa antes de empezar algo. ¿Pienso yo? ¿Tú entiendes? No, es que cuando no se puede no fuerza tanto. Sí, no trae tantos problemas. Hay muchas doñitas en los barrios. Franklin se puede estirar. Aquí la va a impresionar. La va a impresionar. Hay muchas doñitas en los barrios. Sí, es verdad. Hay muchas doñitas. Se estira para allá. Mira, a ver Margaras también. La mamá mía está ahí soltera. La soltera. Claro, Franklin Mirabal. Ahí está Margaras, la más dura. Síganla en Instagram. Usted puede comuníquese con ella, Franklin Mirabal. Una mujer que está enterita, ¿verdad? Enterita, soltera. Claro, un hijo profesional que yo me voy a aportar bien, ¿verdad? Para que lo sepa. Señores. No, esto es increíble. No, yo no voy para allá hoy. No diga pareja por ahí. No voy para allá. No, es verdad. Franklin Mirabal tiene que hacer una dama. Yo, parece más peor. Una señora, no una muchachita. O la tora. La tora. Porque lo mate. Esta le quita a toda. La tora le quita a toda. O la que presenta Capricornio, la vieja, la viejita plebe. La vieja plebe necesita uno también. No, no. Mira, mira también la de pasaporte. ¿Cómo es la de? Ah, la de inmigración. La de inmigración. Yadira, Yadira. Yadira Morel. Yadira Morel. Está factoso una mujer. Una mujer que no. Tiene tela de araña. Necesita un desembolso. No, en su casa. En su casa. Necesita alguien que después ve la tela de araña. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos a poner Consuelo de Pradez. De Consuelo también. Consuelo está. Está bien, Consuelo. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira. Vamos a meterle. ¿Quién más? Pero de San Francisco. Para que se busque una mujer de Sibab. ¿Quién está solté? Que no. Aquí no. Yo creo que aquí no hay nadie. Aquí no hay. Yo no quiero mencionarlo. ¿Eh? Ahí, ¿no? ¿Me entiendo nada? No, ese es mi mamá. Ese es mi mamá. ¿Quién más? 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 ¿Quién más para el pozo de Franklin Mirabay? Vamos a ver. De gente de noticia. No hay una mujer que de noticia. Nuria. 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 A ver. Milagros es manta sortera. Milagros es el poder. Milagros es el poder. Y ten el poder. Hay un dinero. Franco Mirabay. Y no tiene que soltar dinero. Porque ahí sí hay dinero. Ahí sí hay cuarto. Lugarsía. No. No, pero Lugarsía está joven todavía. Está joven para ese viejo. Georgina Dulú. Georgina. Está joven todavía. Está joven. Cuál, más cuál, más. Alicia Ortega. Alicia Ortega. No, esa mujer no es casada. Chedi García está sortera y le estaban buscando un novio a mamá. Los partes. Chedi García, sí. Chedi García. Chedi García. Y estaba buscando un novio los otros días, Chedi. Buscando los novios a mamá. Chedi García. Chedi García. También está esta mujer que hace papeles, que se me fue el nombre, que trabajaba en el 13 ella. Tiene que buscar una señora. Una señora, una doña que le resuelve y que le cuele el café en la mañana. Pues buscando a esta muchachita, eso no resulta, ¿no? Porque yo veo que Diana Béz no le colaba café. Tú eres loco. Ni un moro le hizo. Ni un moro le hizo. Diana Béz no. Señora, llegamos al final. Mátala de la fritura. Le hace su frito, su desayuno. Su harén que va sin mente. Señores. Llegamos al final. Yo quería quedarme, pero se va a dar. Está buena la vaina. Está buena y meneo, ¿verdad? Señores, esto está hasta mañana. Carlos, gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Villalón y El Flaco están activos, señores. Vamos a pedir con un video musical que tú querés. Vamos a darle. Dele para allá. ¡Déle para allá! ¡Déle para allá! ¡Déle para allá!